bueno estamos al aire con la doctora lisbeth padilla sanabria la doctora libe padilla sanabria es abogada licenciada en derecho como dice en méxico es magister y doctora en derecho de la universidad nacional autónoma de méxico la unam es candidata de los doctorados en derecho penal y administración pública también en este país cuenta con un posgrado en la universidad de gottingen en alemania es magister en victimología de la universidad de sevilla ha hecho estancias prodoctorales en la universidad de valencia y salento italia ha hecho estudios sobre todo en este tema que vamos a incursionar hoy del derecho penal del enemigo junto con gunther jacobs y por la north en españa ha sido profesor de carrera de tiempo completo y es profesora de tiempo completo en la facultad de estudio los estudios superiores en la unam está asociada al instituto nacional de administración pública sobre todo es una autora muy prolífica es autora de diversas publicaciones en méxico francia argentina italia colombia y uruguay conferencista también dentro dentro de sus publicaciones podemos mencionar el derecho administrativo sancionador en el sistema nacional de anticorrupción que muy bien sabemos en nuestra conversatorio pasado el profesor gandara comenzó a incursionarse a partir de 2016 2017 que ha sido digamos ha tenido efectos positivos en este país es autora de otros libros como ha sido la delincuencia organizada lavado de dinero y terrorismo entre otros pero es de destacar ahora que ha publicado su reciente texto en el 2020 y que bien de pronto tenga que ver ya no va a contar la profesora con el tema que vamos a tratar aquí sobre el derecho disciplinario del enemigo el au del título del libro es tópicos jurídicos de combate a la corrupción y estos tópicos pues se ponen se podrían digamos aunque no me lo he leído estuve viendo la descripción y se pueden decir que son como tips para combatir esa corrupción en el sistema nacional anticorrupción desde el punto de vista penal fiscal civil derechos humanos y derecho internacional y lo que ella llama derecho administrativo disciplinario en lo que tiene que ver con el tema del derecho disciplinario del enemigo yo para hacer un planteamiento antes de que usted inicie el programa pues en la autora se refiere al derecho disciplinario enemigo obviamente por los planteamientos del profesor de la universidad de bond gustar gunter jacobs de que desde cuando en 1985 que cuando acuñó el término según lo que he leído sobre el tema comenzó a hablarse sobre este sobre esta teoría pero fue la época donde ha tenido mayor desarrollo ha sido después del atentado del 11 de septiembre de 2001 en la legislación penal pero en la legislación mexicana podemos decir que ha tenido mayores fructíferos trabajos a manos de la profesora que hoy tenemos hoy en día aquí en nuestro conversatorio con él con él bueno bueno con el tema de la delincuencia organizada que es la ley en materia a la que se refiere a la ley federal contra esta delincuencia organizada y que se comienza a distinguir lo que son de las personas de las dos personas usted me corregirá si no es así o no y lo que queda manifiesto que pues se comienza a hablar de del derecho disciplinario también del enemigo y usted dentro de los artículos su trabajo que ha mencionado se comienza digamos a establecer que se debe anticipar ese peligro para evitar esa desastabilidad social que puede existir por el servidor público de aplicar medidas más severas de esos enemigos del estado de los cual se menciona y pues revisando los libros del teórico ya se puede revisar muchos textos que usted de pronto no va a referenciar a lo último de esta conferencia para que nos dé un poco de bibliografía para saber más de este tópico que también coincidencialmente es el nombre de su libro entonces la dejo con con su tema para no quitarle digamos más tiempo y pues bienvenida profesora mi querido doctor mario daza de verdad que gusto estar contigo que gusto estar con toda la gente de colombia la verdad que para mí es un honor compartir ideas con ustedes y bueno cuánto tiempo tengo mario para efecto de hablar del tema lo que usted quiera 30 40 50 minutos ok para para que lo abramos a discusión no así es el cronómetro porque de repente yo me voy por ahí me agarro de largo y si fíjate que observo que has estado investigando sobre esta parte del del derecho penal del enemigo sobre todo insisto cuando uno habla de un derecho penal del enemigo es en principio de cuentas como que palabras muy fuertes como que palabras pues que no toda la gente le gusta no sobre todo es cuando hablamos de estados como los nuestros en donde el discurso legal verdad se se torna o se pinta de de elementos garantistas de elementos garantistas y bueno elementos garantistas al nivel que puede dejar incluso en desprotección a los ciudadanos entonces yo decía en una en una plática calorada no que por ahí teníamos en en twitter que bueno pues hablar de del derecho penal del enemigo o hablar del enemigo del estado del enemigo de la sociedad pues era muy aventurado si uno no conocía la teoría y si no conocía específicamente cuáles son pues los fines que buscaba su creador que buscaba específicamente el profesor guinter jacobs quiero decirte que este derecho del enemigo jacobs únicamente fue creador del concepto pero siempre ha existido o sea en todas las épocas a las personas que no se alinean socialmente o que no se insertan a la sociedad desde una perspectiva cordial desde una perspectiva de seguridad etcétera bueno pues la propia sociedad los excluye no entonces pues esto es lo que tratan de hacer o intentaron explicar o explican mejor dicho los alemanes porque esta teoría es eminentemente de corte alemán y bueno claro que una teoría se tiene que adaptar a las a las circunstancias y también el desarrollo de determinada sociedad a que voy a que un derecho alemán pues puede ser que no funcione de igual forma en alemania que en méxico que en colombia etcétera entonces tienes que ver cuál es el desarrollo de la sociedad pero bueno estos alemanes digo estos porque estos profesores alemanes porque no solamente se trataba de jacobs se trataba también de führerbach se trataba también de bolson no se trataba incluso del propio hobs lo que ellos proponían era específicamente que aquellos sujetos que no se insertaran socialmente o que de alguna forma significaran un peligro para la sociedad desde una perspectiva de convivencia de seguridad bueno habría que excluir los de la sociedad por ejemplo bolson era muy radical y bolson decía el sujeto que no cumpla la norma jurídica se tiene que ir y bueno pues a propósito de esto tenemos todas las bases del contrato social no de ruso por ejemplo y bien pues efectivamente estas son como que las bases clásicas del derecho penal del enemigo del profesor jacobs pero después del profesor jacobs empieza a investigar más o a introducir desde perspectivas de teoría de sistemas no y para esto toma a un ideólogo un ideólogo que te voy a decir algo con las ideas de este alemán los eeuu de américa conquistaron casi todo el mundo no desde la perspectiva económica cuando eeuu bueno era una una potencia o la potencia económica más fuerte te estoy hablando del alemán nichlas luman nichlas luman con su teoría de sistemas una teoría de sistemas que bueno basó también en argumentos de dos chilenos de francisco maturana y perdón si de francisco maturana de humberto maturana y francisco varela entonces en este sentido él hablaba de la recursividad él hablaba que la sociedad por sí misma se acomodaba verdad se acomodaba que todos los elementos sociales tenían comunicación entre sí para crear estructuras y cumplir con el último fin de la sociedad entonces jacobs utiliza esta parte de la teoría sistémica de nichlas luman y bueno pues ve a la sociedad como un sistema no ve a la norma jurídica como un sistema incluso también retoma principios de la dialéctica hegeliana y desde este alemán también de hegel no y crea bajo estas perspectivas a su funcionalismo jurídico un funcionalismo jurídico que pilotea verdad pilotea desde tres ámbitos importantes el ámbito importante es la sociedad junto con el derecho y junto con la persona entonces la persona desde el ámbito social va a poderse dar existir así lo voy a decir va a poder existir en cuanto cumpla la norma jurídica fíjate lo que te digo no incluso para jacobs el hecho de que un sujeto no cumpla la norma jurídica pues debe ser considerado como no persona pero por supuesto que estos conceptos que que yo estoy manejando bajo la perspectiva del funcionalismo del profesor jacobs bueno pues para muchos garantistas que confunden el derecho con cuestiones románticas no o con cuestiones políticas pues entonces se pone en el grito no ponen el grito en el cielo y dicen es que cómo no vas a considerar a una persona no persona bueno la no persona no es un concepto que tenga algo que ver con cuestiones de tipo romántico o con cuestiones de tipo ideológico es un es un elemento meramente jurídico entonces eres persona en el sentido en el que cumples la norma no y cumples la norma para que para que la sociedad pueda cumplir su fin y bajo esa perspectiva tú como sujeto tienes un rol y si tienes un rol ya va a empezar a meter los temas no si tienes un rol de servidor público tienes que cumplir tu rol de servidor público en términos legales porque si no cumples el rol de servidor público entonces no eres una persona en derecho verdad y entonces ahí empieza este jacobs no no precisamente con el servidor público eso ya ya lo meto yo pero ya con estas ideas empieza a desarrollar no solamente un ámbito este penal dogmático sino también desde el ámbito procesal no entonces crea una dogmática penal y una dogmática procesal pero dentro de ese desarrollo de su funcionalismo normativo su funcionalismo jurídico él distingue a dos tipos de sujetos que no cumplen la norma al sujeto pues que en cierta forma él lo dice en sus libros el sujeto que tiene un desliz un desliz siempre simplemente violentó la norma jurídica porque bueno se equivocó entonces bajo esa perspectiva que cumpla una condena una condena con una pena y bueno pues esta pena va a tener como fin específico la reinserción social del sujeto y también la existencia de la norma jurídica pero también hace una división entre el otro sujeto no y este no nada más es un sujeto que comete el desliz y siguiendo o siguiendo ser ciudadano si lo quiero decir sino que este sujeto es sumamente peligroso es un sujeto que de acuerdo a la conducta que está realizando es de alto impacto o sea es tan fuerte su conducta que causa una inseguridad una inseguridad social altísima es más el concepto de enemigo verdad el sujeto peligroso es este otro sujeto el concepto de enemigo jacobs lo maneja este muy sencillo en uno de sus libros que precisamente se titula así el derecho penal del enemigo y dice que el enemigo será que el sujeto que no presta la mínima garantía cognitiva de seguridad social hacia los demás esto que quiere decir que es un sujeto que cometiendo acciones de alto impacto puede desestabilizar a la sociedad completamente pero de qué va a depender mario el hecho de que a un sujeto se le pueda considerar peligroso o no peligroso bueno pues depende específicamente específicamente de la sociedad en el en la que se trate y de la sociedad y del daño que causa a esa sociedad entonces es específicamente ahí en donde por ejemplo los secuestradores entran en el ámbito del derecho penal del enemigo no los narcotraficantes entran en el plano del derecho penal del enemigo los tratantes de personas entran en el plano del derecho penal del enemigo pero fíjate que yo haciendo análisis porque yo quiero decirlo que obviamente pues el profesor jacobs jamás porque la realidad alemana es distinta que la realidad mexicana y eso yo lo comenté incluso en el inicio de esta de esta intervención pero fíjate que que jacobs verdad determinaba específicamente el gran impacto social entonces en méxico tenemos una gran un gran problema mario y sabes quiénes son la corrupción es la corrupción nuestro gran problema tú le puedes preguntar yo creo que de ocho de diez mexicanos verdad te dirán que uno de los problemas más fuertes que tenemos en méxico es la corrupción la corrupción en méxico mario pues obviamente permite verdad secuestro tenemos grandes grandes índices de secuestro permite también la trata de personas en méxico no nos en colombia yo no puedo hablar por tu país pero si te hablar por méxico o sea es muy sencillo que en méxico le otorgues dinero a un funcionario un servidor público para que te cambie una sentencia o para que te cambie por ejemplo la apreciación jurídica en un delito no para que sea de menor impacto el delito hacia el sujeto a este tipo de corrupción me refiero no entonces mira nosotros como mexicanos estamos de acuerdo a transparencia internacional en el lugar número uno de la orden corrupción o sea en méxico no se vive mínima corrupción así te lo quiero decir máxima corrupción tenemos por ejemplo también esto esto quiere quiero decirte que la propia norma jurídica lo permite mario porque en méxico contamos con figuras como por ejemplo el fuero no en donde en el cargo de determinados servidores públicos no les puede tocar un pelo ya te diste cuenta o sea pueden cometer actos de corrupción no les puede tocar un pelo y entonces los lo que tienes que hacer es un procedimiento que los desafora los desafora quienes los nombra os imagínate el caso por ejemplo de un magistrado en méxico a un magistrado a nivel federal lo nombra el senado de la república no o sea y lo nombra desde una perspectiva política o sea porque ni siquiera es desde una perspectiva de conocimiento por ejemplo o de currículum o de o de experiencia no lo nombra por cuestiones políticas y el que me diga lo contrario en méxico que me presente un documento verdad donde diga que un magistrado en méxico se le nombra se le nombra te estoy hablando de los magistrados anticorrupción porque también hay dos magistrados en materia penal que hacen exámenes no para para llegar pero un magistrado o un ministro de la corte se le va a nombrar porque tiene más currículum que el otro porque tiene más experiencia no es cierto es en méxico no existe es en méxico no existe entonces ellos tienen fuero y quienes los desaforan tienen que ser los mismos que los nombran fíjate cómo está te estoy hablando que su cargo de de estos funcionarios puede durar hasta 10 años y además se puede dobletear el cargo hasta 20 con fuero es decir el fiscal o el ministerio público no les puede realizar ningún tipo de investigación por ejemplo tenemos también en materia penal en méxico también hay muchísima corrupción yo creo que la ciudadanía todas las personas que me estén escuchando en méxico saben que bueno pues este dentro del servicio público hay mucha corrupción tenemos el caso por ejemplo de de los soya tenemos el caso de eduarte que se llevan millones de dólares y sabes cuáles son las penas en méxico por corrupción dos años la mínima en méxico tenemos procedimientos abreviados no en procedimientos abreviados en donde le quitas un tercio de la mínima y entonces se quedan con un año cuatro meses salen en libertad porque les puedes hacer la conmutación de la pena y no tienen ningún problema como ves en corrupción de américa latina nosotros estamos creo que en el cuarto lugar solamente por detrás de venezuela de haití de república dominicana entonces fíjate el nivel de corrupción que tenemos entonces por supuesto que el ámbito administrativo disciplinario porque aquí en méxico tenemos un sistema nacional anticorrupción tenemos faltas administrativas graves que se homologan a delitos pero no quiero decir que el derecho administrativo disciplinario del enemigo yo lo yo lo quiera proponer o lo esté proponiendo porque se homologa los delitos no 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 yo estoy proponiendo este derecho administrativo disciplinario del enemigo porque razón porque forma parte de la potestad punitiva del estado y porque se trata de servidores públicos y o particulares que además las conducta las conductas de corruptela ya sea por acción por omisión o por comisión por omisión mario verdad traen al país verdadero desastre y te estoy hablando de un desastre económico y también te estoy hablando de un desastre político pero déjame decirte cuáles son estas características por lo menos procesales del derecho del enemigo no del derecho del enemigo en el ámbito penal por ejemplo en el derecho en el derecho penal del enemigo bueno pues se adelanta el estadio de la punibilidad quiere decir que antes de que el sujeto cometa la conducta bueno pues simplemente se aplica la norma jurídica y se previene se le se le priva de la libertad por simple sospecha pues en el derecho administrativo disciplinario en méxico lo tenemos tenemos también adelantamientos de la punibilidad nosotros en méxico tenemos faltas administrativas graves que que responden a tipos cerrados que son descripciones descripciones normativas de ilícitos contenidos en la ley general de responsabilidades administrativas y que están compuestas por elementos objetivos elementos subjetivos elementos normativos antijurisidad culpabilidad nexo causal entonces bajo esa perspectiva tenemos los tipos pero también por ejemplo en el caso del cohecho aquí en la ley general de responsabilidades tenemos un adelantamiento de la punibilidad es decir no necesitamos un resultado material para efecto de fincar una responsabilidad o que se consuma la falta administrativa por ejemplo cuando le dices al que cuando dices en el cohecho que el servidor público con el simple hecho de pretender obtener cuando en realidad no ha obtenido nada no que eso desde un ámbito garantista pues es imposible porque cómo vas a sancionar un servidor público si no ha obtenido nada pues no aquí en méxico eso lo tenemos en nuestra legislación entonces el pretender obtener es un elemento de protección que es propio del derecho penal del enemigo en el sentido de adelantar el estadio de la de la sanción así va a decir porque en derecho penal se dice de la punibilidad de la pena pero en materia administrativa disciplinaria pues decimos que adelante el estadio de la de la sanción de tal suerte que antes de que el servidor público obtenga algo pues simplemente lo que hace es este sancionar no es sancionar lo que se hace es sancionar a través de la aplicación de esa normatividad entonces vamos de perspectiva también tenemos elementos de omisión como en el artículo 60 de la ley general conductas de omisión en el sentido de que el servidor público si no presenta toda todos sus bienes en su declaración patrimonial bueno pues entonces será un ocultamiento de de declaración patrimonial de enriquecimiento oculto será un enriquecimiento oculto como se conoce en méxico pero fíjate que también una otra de las características del derecho penal del enemigo me voy al penal es la utilización de técnicas especiales de investigación mario técnicas especiales de investigación como intervención de comunicaciones intervención de cuentas bancarias financieras seguimiento de personas entregas vigiladas testigos protegidos beneficios a cambio de información denunciantes anónimos pues el derecho administrativo disciplinario en méxico mario lo prevé nosotros tenemos la figura del testigo protegido llámese testigo colaborador es decir aquel sujeto que habiendo participado en la comisión de la falta administrativa grave está otorgando información a la autoridad investigadora para que pueda de obtener líneas de investigación y para que también pueda realizar determinaciones sobre las conductas de los demás quiero comentarte que esto en delincuencia organizada nosotros lo tenemos en el artículo 32 y 33 de la ley federal contra la delincuencia organizada y esto es sumamente importante el testigo colaborador mario sumamente importante porque es importante este esta cuestión porque la autoridad investigadora muchas veces no tiene acceso incluso por ejemplo a la utilización de aplicaciones verdad que se utilizan por vía celular no o sea nosotros mexicanos tenemos que tomar con mayor responsabilidad del combate a la corrupción entonces no podemos decir que una autoridad investigadora no pueda proteger a un testigo verdad como testigo colaborador en virtud de que necesita información para llegar a la red de corrupción en méxico las materias no están separadas el sí por eso se llama sistema nacional anticorrupción y tenemos por ejemplo en el artículo 113 constitucional un elemento que se llama comité coordinador que para mí está céfalo verdad porque falta todavía que se agregue los tribunales penales especializados en delitos cometidos por hechos de corrupción y también la secretaria de hacienda y crédito público a través de la procuraduría fiscal y de la unidad de inteligencia financiera no lo tenemos en méxico pero bueno se están haciendo colaboraciones con la guif con la procuraduría fiscal etcétera entonces yo creo que el combate a la corrupción en méxico lo debemos tomar como es la corrupción se comete en redes y lo que pretenden verdad algunos operativos algunos operadores algunos abogados litigantes también es solamente como que aplicar la norma administrativa disciplinaria si yo siendo autoridad investigadora realizo una investigación en redes a través de testigos colaboradores verdad testigos protegidos colaboradores que me están otorgando información y además les voy a dar beneficios y a través de denunciantes anónimos puedo obtener muchísima información para detectar esas redes y no el problema te voy a decir cuál es creo que los operadores jurídicos desconocen los elementos de de conducta que se pudiera realizar en materia administrativa disciplinaria que se retoma del derecho penal verdad en la comisión de faltas administrativas como por ejemplo la conducta de comisión por omisión en donde esta red de servidores públicos que estén miscuidos en la comisión de una falta administrativa grave también participan pero como nada más consideran que la conducta es de acción verdad en las faltas administrativas pues se van con el último sujeto que comete la conducta y ese si los demás quedan quedan sin sanción eso no puede ser no está diseñado así nuestro sistema porque si nuestro sistema estuviera diseñado de esa forma no habría tipos administrativos cerrados verdad entonces imagínate en esta en estos elementos para efecto de obtener e investigación con el fin de detectar conductas de comisión por omisión de omisión y de acción en una falta administrativa grave determinando la intervención la participación de los sujetos a través de un testigo protegido mira sería maravilloso aplicar el derecho administrativo disciplinario que tenemos pero lo están pensando desde el ámbito garantista no entonces cómo es posible que vayamos a proteger testigos o que los denunciantes anónimos o que el derecho administrativo disciplinario del enemigo no espérame tantito es que no es que no sea posible es que si tú verdaderamente quieres combatir la corrupción tienes que aplicar este tipo de técnicas por supuesto que el derecho administrativo disciplinario en méxico no tiene su propia dogmática entonces tiene que hacer uso de la dogmática penal y bajo esa perspectiva es como está construido esta parte por supuesto que en el derecho administrativo disciplinario pues no tenemos tentativas no como las hay en materia penal entonces bajo esa perspectiva las sanciones en el derecho administrativo disciplinario mario pues son sanciones muy elevadas o sea te estoy hablando que ni siquiera en la reparación del daño en materia penal se da y las sanciones elevadas en materia penal en méxico las encontramos en el derecho penal del enemigo que es una delincuencia organizada entonces por ejemplo en materia administrativa disciplinaria tenemos indemnización hacia la hacienda pública hasta tres tantos del beneficio obtenido más hasta tres tantos perdón de los daños o perjuicios hacia la hacienda pública y además la sanción económica por el beneficio obtenido y además sanciones de inhabilitación hasta 20 años entonces mario no me digan que el derecho administrativo disciplinario del enemigo en méxico no sé no se aplica por supuesto que si yo tengo un argumento no garantista pues voy a perder todos los asuntos o sea y yo si soy autoridad resolutora y no tengo los argumentos del ámbito restrictivo en materia de derechos humanos pues entonces cómo voy a resolver eso pues lo único que puedo resolver es absorber a los sujetos no absorber a los sujetos y bueno pues no recupero ningún activo etcétera entonces creo que por ahí está direccionado mario el derecho administrativo disciplinar del enemigo me parece que también sería prudente una reforma a la ley general de responsabilidades administrativas en el sentido de determinar que se pudieran aplicar técnicas especiales de investigación en materia administrativa disciplinaria tenemos prohibido la intervención de comunicaciones eso solamente lo vemos en el ámbito penal en el ámbito penal y por ejemplo cuando cuando se solicita ante un juzgado de control mediante una audiencia privada y a través de la solicitud de una manera cautelar donde se utilice la 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 parte de la de la pertinencia de dicha medida entonces bueno en el administrativo disciplinario sería bueno también legislar para efecto que la autoridad de investigadora pudiera utilizar las técnicas especiales de investigación no y ni no solamente no se pueden los delitos cometidos por hechos de corrupción sin materia administrativa disciplinaria tampoco solamente lo podemos hacer en delincuencia organizada entonces bueno por ahí estamos pugnando porque se haga una reforma a nivel constitucional donde existe un apartado específico de combate a la corrupción en donde se elimina el fuero por supuesto sería lo básico o sea nadie en este país debe tener fuero por lo menos en cuanto al combate a la corrupción se refiere si quieren en otros temas pues digo que se quede pero en combate a la corrupción méxico no se puede dar ese ese lujo y en segundo término los derechos políticos electorales también se deben restringir o sea si quieres combatir la corrupción no puede un sujeto de que sea por ejemplo servidor público por elección popular fundarse verdad o o argumentar que tiene derechos políticos electorales para que no se les pueda separar del cargo en ese momento fíjate que otro elemento del derecho penal del enemigo que tenemos en el administrativo disciplinario es el alejamiento jacobs pugnaba por alejar a los sujetos peligrosos o sea el alejamiento en materia penal tú lo puedes observar en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se va al frescobote no hay más no media cautelar de prisión preventiva oficiosa pero el derecho administrativo disciplinario tenemos una medida cautelar también la del 124 fracción primera que es una medida de alejamiento y es la suspensión temporal del servidor público porque imagínate si un servidor público está cometiendo actos de corrupción obviamente lo tiene que hacer con este con motivo de su encargo o comisión pues ese sujeto lo tienes que separar entonces ya como le decía insisto una medida de alejamiento aléjalo del servicio público pero por supuesto se ponen de pestañas paradas es que le estás violando este sus derechos políticos electorales es que le estás violando su garantía de audiencia no 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 aquí no se viola nada la medida cautelar en méxico la tenemos en el 102 apartado a fracción sexta párrafo segundo por supuesto que es una explicación desde el ámbito penal no y una medida cautelar además tiene que ser probada se requiere una teoría del caso para para su solicitud debe tener una teoría del caso con datos de prueba con elementos fácticos y obviamente con elementos normativos y además se tiene que acreditar la pertinencia de su necesidad de aplicar la medida cautelar o sea no es tan fácil entonces donde le estás violando derechos humanos de ese servidor público claro que si la autora investigadora la hace mal pues violas el debido proceso no para empezar entonces de saber de qué forma aplicarla y de qué forma no pero pues la tenemos insisto en el derecho administrativo disciplinario mario ya me sonó aquí el reloj entonces mario lo que tú necesites dudas o preguntas no sé debatimos pero yo sí quiero que quede claro con toda la gente que nos está viendo ahorita que yo estoy a favor del derecho del enemigo claro o sea tú no puedes decir que un servidor público corrupto no es enemigo de la ciudadanía o sea por favor claro que sí no puedes decir que un servidor público corrupto no sea no pueda tener un tratamiento de enemigo es más ya cobs mismo te dice no aquel estado que no aplica el derecho penal del enemigo es un estado que es corrupto si no aplicas este derecho penal o este derecho del enemigo o este derecho restrictivo o este derecho de excepción a los enemigos de la sociedad oa los enemigos del estado es porque el estado es un corrupto ok entonces insisto el propio profesor jacobs así lo 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 está indicando mario entonces te iba a decir por ahí otra cosa pero ya ya se me fue ya se me fue la onda igual y ahorita en las preguntas ya me acuerdo y bueno pues con todo gusto insisto estoy de acuerdo a no viola derechos humanos no viola la presunción de inocencia no viola la convencionalidad no viola la legalidad no viola la irretroactividad que el concepto se les haga fuerte y que le tengan miedo al derecho del enemigo porque pues pues tampoco ya va a ser tan fácil como antes no de que puedas cometer un acto de corrupción pues entonces eso es otra cosa pero insisto creo que la teoría está muy bien cimentada y no solamente eso en méxico se está aplicando en méxico se está aplicando el que diga que no porque no tiene idea del tema así de simple pero no puedes decir que no sin tener idea del tema mejor me quedo callada o callado verdad y mejor analizó a que se reviere el funcionalismo jurídico y después opino porque eso de decir nada más es que no es que eso no existe o sea perdón no sé es como si dijera que el contrato social no existe pero pues no tiene ni idea de lo que a lo que se refiere así es mi querido mario pero pues aquí estoy a tus órdenes para lo que necesites bueno muchas gracias por el planteamiento doctora lisbeth padilla pues me pareció muy interesante todo lo planteado de hecho yo he estudiado toda mi vida dentro de que comenzar la universidad a jacobs estudiado como por ocho años sino que después abandoné su teoría pero soy estudioso de jacobs de hecho nadie quiere a jacobs de hecho he leído el manual parte general he leído su texto la ciencia del derecho penal ante las exigencias del presente el derecho penal enemigo que fue también escrito o fue colaboración colaboración de manuel cancio meliá sociedad norma y persona una teoría del derecho penal funcional normática del derecho penal y la configuración normativa de la sociedad todos esos libros me lo he leído y de hecho tengo recensión de cada uno de ellos en mi blog que después de esta conferencia se lo voy a pasar para que vea que si fui jacobsiano pero de todo no estoy en contra digamos no quiero decir que está en contra a favor de sus teorías pero he abandonado sus teorías ahora sí pues lo que ha dicho usted aquí en colombia también digamos se ha aplicado así sea en la práctica derecho penal del enemigo adelantamiento de punibilidad y todo eso y todo el tema de la fraudulación de expectativa de los roles y estoy de acuerdo de hecho estoy de acuerdo con muchas cuestiones de jacobs más que la de roxín desde el punto de vista de la dogmática del punto sobre todo el tema de la posición de garantía y de la eliminación de acción y omisión que se tendría que ver como un solo o sea le da prevalencia a la comisión por omisión y de hecho desde el punto de vista de la teoría la imputación objetiva está más mejor desarrollada que la de roxín que roxín es garantista pero esos son digamos las defensas que le tengo hacia el profesor jacobs y también tras que no sigo ya la teoría de jacobs y sigo algunos de sus seguidores que me gustan los planteamientos que hace digamos un poco más tenue de pronto lo hacen a favor del de su profesor que es marco el paulic y el college también de universidad de bond pero de todos modos muy me pareció muy fructífero lo que usted nos ha dicho aquí en esta conferencia y bastante lo hable en lo que tiene que ver con la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos desde el punto de vista no solamente penal jurídico dogmático sino sociológico desde la base de madurana varela y sobre todo de lumen por eso se llama una teoría sistémica del derecho penal pero entonces vamos con las preguntas primero más de prevalencia que no solamente nos han hecho una en el público pero yo tengo otras guardadas pero de todo modo vamos a darle prevalencia al público pregunta sebastián pete cua rodríguez con esa neutralización del sujeto peligroso que implica el derecho del enemigo cuál función cumpliría la ascensión disciplinaria profesora netamente retributiva pues retributiva creo que no creo que o sea lo que pasa que al sujeto no se le neutraliza al sujeto se le sanciona entonces pues yo creo que la retribución al estado es específicamente la parte de la sanción pero algo que busca el derecho administrativo disciplinario me queda claro es la recuperación de activos la recuperación activos desde la perspectiva de la sanción económica y de la base de la indemnización entonces bueno pues considerar mira yo te digo que el ámbito del sujeto peligroso el ámbito del sujeto peligroso lo pudiéramos considerar porque digo ese es tema mío ya si ya quienes lo lo tomen o no lo tomen y es otra cuestión pero el ámbito del servidor público como sujeto peligroso lo podemos considerar en el sentido de que se encarga de varias cosas no se tiene varios planos primero la administración del capital para específicamente este servicio público y este servicio público direccionado pues claro a al bienestar social no a la educación a la salud etcétera pero pues también el servidor público se encarga de procurar justicia hay servidores públicos que se encargan de procurar justicia no jueces magistrados ministerios públicos autores investigadoras resolutora substanciadoras etcétera entonces desde ahí está el ámbito de peligrosidad porque si tienes un servidor público que es corrupto y que se va a encargar de administrar justicia y que a través de un acto de corruptela simplemente dice que lo justo es lo que no es justo verdad con todos los mueven como muchas veces aquí en méxico le han hecho mueven todos los datos de prueba para y mira no tengo duda de que en el administrativo disciplinario con estos tipos cerrados lo hagan mira que no te quede en peculado que no te quede en cohecho que te quede por ejemplo en el desvío de recursos no una cosa de esas y la sanción que sea menor yo sí quiero reconocer algo mario y te lo voy a decir no es lo mismo la corrupción del ámbito penal en méxico que en el ámbito administrativo o sea definitivamente en el ámbito administrativo creo que la corrupción es mínima no quiero decir que no exista porque tampoco lo puedo decir pero no es de la misma magnitud que en el ámbito penal no entonces y te voy a decir en la ley general de responsabilidades administrativas es muchísimo más fuerte desde la perspectiva de una sanción que en el ámbito penal en el combate a la corrupción me refiero en el combate a la corrupción entonces bueno no sé si la pregunta de sebastián fete cua que le mando un beso desde méxico pues esté contestada pero bueno no se trata de neutralizar se trata de sacarlos y de sancionarlos y como dice jacobs excluye se auto excluyen lo que sea jacobs no se auto excluyen socialmente entonces va a ver ese servidor público pues simplemente ya no puede regresar al servicio público pues por eso las inhabilitaciones de 20 años es decir la norma jurídica creyera que sí puede regresar al servicio público pues entonces las inhabilitaciones serían como una falta administrativa no grave de tres meses a un año ya serían pequeñas pues no estamos hablando con con enemigos de la sociedad ok nos pregunta nuestro amigo caro arturo ramírez aquí desde colombia y magistrado actual como ves lis profesora lis el tema del novice ni de méxico entre las faltas administrativas disciplinarias graves y los delitos advierto que existe mucha identidad en las descripciones típicas sí sí magistrado carlos nombre tú dime lis no pasa nada así todo el mundo me conoce como lis padilla mira fíjate que en méxico no se violenta el principio no en vicinidem y no tiene por qué violentarse creo que hay fallas ahorita te voy a decir cuáles la primera falla es que dentro del comité coordinador no están los tribunales que además tienen que ser especializados verdad los tribunales penales especializados en delitos cometidos por hechos de corrupción porque ellos son los que resuelven el tribunal de enjuiciamiento mira te voy a platicar cómo está tenemos siete autoridades que conforman este comité no que es el comité de participación ciudadana el inay no el instituto de transparencia la secretaria de la función pública la auditoría superior de la federación el consejo de la judicatura el fiscal anticorrupción y los tribunales federales de justicia administrativa pero desde estos siete los únicos que resuelven porque el principio no en vicinidem va direccionado a la sanción no pues ya resolvieron el único que resuelve es el tribunal federal de justicia administrativa en el ámbito que tú dices porque las faltas administrativas que tienen identidad con delitos o que son muy semejantes son las faltas administrativas graves entonces el único es el tribunal entonces falta la otra parte que decide en materia penal no que sería el tribunal especializado el tribunal penal o el tribunal de enjuiciamiento especializado en los delitos cometidos por hechos de corrupción para que es este comité para que tengan comunicación las autoridades bueno pues urge que tenga comunicación el tribunal de justicia administrativa que resuelve las graves verdad que resuelve un cohecho en materia administrativa disciplinaria con el tribunal de enjuiciamiento que resuelve un cohecho en materia penal bueno porque te digo que no hay problema con el principio no en vicinidem la corte ya se pronunció ese es el punto número uno que te quiero platicar primero dice la corte si son los mismos hechos es la misma persona pero el derecho es diferente bueno ok ese es el punto número uno punto número dos la constitución te dice no se podrán imponer sanciones de la misma naturaleza ya te diste cuenta es decir una sanción que no es de la misma naturaleza en materia penal pues es la prisión no entonces pues si se puede poner una pena privativa de libertad en materia penal como es diferente en materia administrativa disciplinaria no pasa nada y no debo tener cuidado pero la inhabilitación ya está por 20 años está en los dos está en la ley general de responsabilidades y está en el código penal específicamente en el doscientos doce no y en este en el setenta y ocho en la ley general entonces qué sucede pues que tienen que estar en comunicación porque si ya impuso una sanción el tribunal federal de justicia administrativa el juez de lo penal o el tribunal de enjuiciamiento ya no la puede imponer porque la propia constitución prohíbe la imposición de sanciones de la misma naturaleza por eso digo no debe haber problemas con el no 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 visi ni de acá tenemos por ejemplo también sanciones tales como la sanción económica y acá tenemos la reparación del daño bueno pues entonces debe haber comunicación entre el tribunal de enjuiciamiento y el tribunal federal de justicia administrativa para que no suceda también y así hay varias que son de la misma naturaleza que va a pasar pues mira que se ampare el servidor público si les imponen una sanción de la misma naturaleza cuál es la que va a prosperar pues la que sea más baja por el principio ya no pro persona en un principio más allá constitucional el principio pro omine entonces los tribunales federales tendrán que resolver en este caso los colegiados de circuito o hasta la suprema corte tendrán que resolver pero bajo esa perspectiva yo creo que el problema este quedaría quedaría resuelto si dentro del comité coordinador estuviera también el tribunal de enjuiciamiento con respecto a los delitos cometidos por hechos de corrupción pero de entrada es eso que vamos a tener problemas híjole infinidad además es un tema que le mando un beso a mi querido amigo el magistrado alberto gándara que hemos debatido y bueno pues nosotros quedamos en un debate que hicimos en ese sentido de determinar que pues sí o sea se tiene que observar cuáles son las sanciones de la misma naturaleza que impone una autoridad de quien que impone otra así es este magistrado te mando un abrazo desde méxico ok perfecto también tenemos comentarios no pregunta bueno es dice la doctora diana paola gómez peña también en consonancia con otras comentarios si los operadores disciplinarios fuesen personas capacitadas aptas y éticas en su actuar no se hace necesario el derecho disciplinario del enemigo dice carlos magaña ha dado el punto medular de la corrupción es decir qué pasa cuando quienes deben garantizar la verdadera aplicabilidad de la ley incurren en actos de corrupción entonces nos dice otra vez diana paola gómez el derecho disciplinario del enemigo es la consecuencia lógica de un estado corrupto creo que no creo que no diana no 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 creo que un el derecho del enemigo el derecho disciplinario del enemigo tiene que estar presente en un estado democrático al igual que el derecho penal del enemigo claro mira puede yo no yo no dudo porque yo respeto mucho a los servidores públicos porque no todos son corruptos o sea hay gente muy muy preparada no insisto uno de ellos que yo conozco pues es el magistrado gándara incorruptible y súper preparado no solamente lo sé yo a todo mundo se los ha demostrado entonces hay hay servidores públicos que son muy muy preparados tienen ética y son incorruptibles pero no es ellos no son ellos es la propia norma jurídica la propia norma jurídica que permite que la corrupción se convierta en verdaderos negocios porque si tú tienes una norma penal con una pena mínima de dos años que te puedes ir a un abreviado y le quitas un tercio de la pena la mínima son un año cuatro meses y te vas y te sales verdad no con una con mutación de la pena puedes estar libre y te pones de acuerdo con el fiscal para la reparación del daño y en lugar de 800 millones de dólares le das 80 verdad y lo demás se lo dividen entre los dos bueno pues eso es un negociazo entonces que necesitas derecho del enemigo tú no puedes no puedes permitir que pase eso con un servidor público estás tratando con delincuentes de alto nivel o sea porque yo observo y a mí la verdad que eso me da mucha pena en méxico en el sentido de que nosotros hablamos de combate a la corrupción y están hablando de los servidores públicos espero no ser peyorativa no pero de los servidores públicos de escritorio por ejemplo no están hablando de ay es que ya cometió un acto de corrupción una falta administrativa no grave porque firmó esto espérate es que no o sea la ocde la ocde no quiere eso no acuérdense que la ocde emitió este un análisis verdad sobre el caso de corrupción de méxico y y fíjate que había a mí me daba mucha pena también porque decía la ocde que méxico ya había cumplido con su sistema anticorrupción y dije no espérate tantito es que no es cierto no ha cumplido la corrupción debe atacar altos niveles también imagínate mario aquí en méxico ni un senador ni a un diputado se le ha congelado cuentas bancarias por la uif no se les ha investigado por ejemplo también no por sus propios órganos internos de control de su ente administrativo se les por casos de corrupción el fiscal anticorrupción pues que sepamos yo sé que también las investigaciones pues son secretas y todo no pero que sepamos no investigando han investigado diputados senadores o sea altos mandos no los investigan entonces qué caso tiene la corrupción no es nada más no quiere decir que esa corrupción no se ataque no es nada más a ese nivel si tú quieres verdaderamente atacar la corrupción les voy a decir dos cosas lo tienes que hacer a alto nivel a través de investigaciones por redes y aplicando el derecho del enemigo si no lo que estamos haciendo es jugar a la a la comidita como les digo estás jugando a la comidita mario ya ves que te dan la tacita no hay aquí está su cafecito y tomas y no tiene nada de café pero que haces como que si te tomas el café pues así estamos jugando a la corrupción aquí en méxico así de simple también yo tengo que reconocerlo si este derecho del enemigo es riesgoso y el propio profesor jacobs mario a poco no dice que el derecho penal del enemigo es peligroso porque el derecho del enemigo es un derecho de guerra que si no se aplica correctamente a quienes se debe aplicar claro puede caer en verdaderas injusticias ese es un riesgo y otro de mis amigos que quiero mucho el doctor eduardo astrén que es especialista en materia penal él me lo dice siempre es que lisbeth por ese simple riesgo que tú estás hablando el derecho penal del enemigo no se puede aplicar bueno sí pero pues no nos podemos dar el lujo de estar con sistemas garantistas porque no nos sirven de nada verdad y este derecho del enemigo primero en méxico de digo no hablo por colombia por méxico primero se tiene que aplicar a la corrupción primero el combate al derecho penal del enemigo pero donde tú observas esto a la corrupción perdón pero donde tú observas esto mario en la propia ley yo cuando analizo una norma jurídica digo nombre o sea aquí están jugando aquí van a jugar y no se va a hacer nada para combatir la corrupción pero yo sí creo que se puede hacer este ojo un derecho penal del enemigo que no es derecho penal del enemigo pero que dicen que es derecho penal del enemigo son dictaduras y es violación a derechos humanos no 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 es de no confundan y por favor no me digan que eso es derecho del enemigo ni penal ni administrativo disciplinario porque entonces ya sería violación al ejercicio de los derechos humanos el derecho del enemigo es un derecho de élite no o sea no es para todos es para los peligrosos y es un derecho penal y administrativo disciplinario mínimo también lo que podamos llamar como mínimo porque tampoco es en todas las conductas ok bueno entonces aquí estamos hablando de un sector que bueno es el los servidores públicos mario no dice nos hace una pregunta desde el anonimato un profesor en bogotá pregunta el derecho penal no sería el mecanismo jurídico ordinario o suficiente para adoptar las medidas correspondientes en contra de los servidores públicos corruptos no se estaría penalizando o desnaturalizando el derecho disciplinario cuáles serían los presupuestos para armonizar en un estado social de derecho los principios de la dignidad humana y presunción de inocencia con los presupuestos del derecho disciplinario del enemigo que propone no hombre que buena pregunta qué buena pregunta mira y si eso lo hemos discutido mucho con con el magistrado gandara porque bueno pues aquí en méxico yo creo que los que andamos con el derecho administrativo disciplinario pues no más somos él y yo andamos echándole ahí este calor a este derecho no lo hemos discutido con él lo hemos discutido con él con el maestro sergio rodríguez de la universidad de aguascalientes lo hemos discutido también con eduardo astrén con gonzalo levy no que bueno pues es gente que que yo considero que tiene muy alto nivel académico y jurídico para efecto de de hacer eso mira no creo te voy a decir porque no porque yo creo que la corrupción primero se tiene que atacar por diversos flancos no el derecho administrativo disciplinario retoma principios del derecho penal aquí en méxico tenemos incluso dos jurisprudencias una del 2018 y otra del 2006 que indica que específicamente el derecho administrativo es sancionador que dentro de él esté el derecho administrativo disciplinario puede retomar los principios constitucionales del derecho penal recordemos que el sistema penal en méxico de verdad el actual se inserta la constitución en el 2008 entonces los principios del derecho penal al 2016 pues son diferentes y en el 2008 entra delincuencia organizada entonces son principios creo que no se desnaturaliza porque estás hablando de un derecho disciplinario que está compuesto a través de tipos y además te voy a decir que que el tratamiento procesal en el derecho penal es distinto o sea nosotros en derecho penal por ejemplo tenemos una técnica de litigación que es incorporación de la prueba no o sea nuestros documentos en el derecho penal sean públicos no pueden tener valor probatorio si no se incorporan mediante una técnica de litigación no supongamos tienes una licitación una licitación en documento un expediente y entonces si en derecho penal tú consideras que la vas a incorporar como en el derecho administrativo disciplinario estás mal porque tienes que aplicar la técnica de litigación especial entonces puede ser que en el derecho penal tenga valor este no tenga valor probatorio porque no se incorporó correctamente pero puede ser que en el derecho administrativo disciplinario tenga valor probatorio porque así lo dice la ley general tiene valor probatorio pleno salvo prueba en contrario no entonces las técnicas son distintas de ninguna manera de ninguna manera vas a sancionar dos veces por una conducta porque las reglas procesales son distintas buscan fines distintos nosotros en materia penal pues claro que tenemos la fiscalía el juez de control pero también tenemos asesores jurídicos no también tenemos auxiliares igual que en materia administrativa disciplinaria pero acá en materia administrativa disciplinaria no tienes una audiencia intermedia en donde puedes como en el derecho penal utilizar la de rayos x para la obtención lícita o lícita del dato de prueba o sea creo que son diferentes con respecto a la presunción de inocencia no 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 porque porque el proyecto sigue siendo inocente y la presunción de inocencia se aplica por el simple hecho de ser una potestad punitiva del estado y la potestad punitiva del estado no solamente es materia penal o sea desde ahí yo creo que debemos empezar sino también la potestad punitiva del estado puede ser una administrativa sancionadora puede ser administrativa disciplinaria y además déjenme que les comento algo creo que la conformación de tipos administrativos cerrados en méxico como lo tenemos en la ley general de responsabilidades administrativas da mayor seguridad y certeza jurídica al sujeto es más garantista a que tú puedas tener por ejemplo infracciones que puedan este determinar o interpretar como quiere la autoridad investigadora no aquí en méxico la autoridad investigadora el que investiga ni puede ser el mismo que substancia ni el que resuelve la autoridad investigador es autónoma y es distinta de estos dos entonces tenemos un sistema me parece a la administrativa disciplinaria en méxico maravilloso que además tiene certeza jurídica le da seguridad jurídica protege los derechos humanos y por supuesto la presunción de inocencia y además acuérdense la presunción de inocencia no la podemos tomar como un elemento este de tipo discursivo y ni sociológico como dice mario no lo debemos tomar como un elemento procesal no entonces se presume que eres inocente hasta que no se dicte una resolución emitida por el juez de la causa o en el derecho administrativo por la autoridad que esté interviniendo en el asunto entonces no 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 se violenta desde luego que no ok muy clara la respuesta doctora por último le voy a hacer una una pregunta unas preguntas que yo preparé para ver si la podría responder máximo en un minuto o un minuto preguntas exprés preguntas exprés cómo entender actualmente el derecho disciplinario en méxico ahora con el sistema nacional anticorrupción qué piensa de su autonomía independencia es posible maravillosa pregunta en un minuto bueno pues el derecho administrativo disciplinario en méxico es un derecho absolutamente garantista que basa su dogmática en la dogmática penal porque no cuenta con una dogmática y que además tiene principios de investigación procesales también en el ámbito penal que retoma del ámbito penal pero aún así el derecho administrativo disciplinario es autónomo es autónomo porque independientemente de que sus autoridades pudieran tener comunicación con el fiscal en materia penal anticorrupción bueno pues ellas mismas llevan sus a sus investigaciones tienen sus líneas de investigación sus protocolos de actuación y hay autoridades investigadoras en diversos estados de la república incluso en materia federal que tienen protocolos de actuación como la secretaría de la función pública por ejemplo y bueno pues las autoridades substanciadoras y las autoridades resolutoras que en este caso me parece que está muy alejada de este del derecho penal que es el tribunal federal de justicia administrativa que es absolutamente autónomo e insisto uno de los entes menos corruptos o no puede decir que no se entiendan me para mí no son corruptos pero tampoco puede absolutizar como buena académica entonces creo que el grado de corrupción al nivel de corrupción que pudiera existir en los tribunales administrativos de justicia administrativa es mucho menor que en materia penal entonces claro que es independiente ok el profesor gándara dice que el servidor público es más bien amigo del estado puede entonces convertirse en enemigo ese funcionario que haya contariado sus deberes funcionales si amigo gándara ya lo dijimos varias veces además lo adoro pues él es un tipo incorruptible entonces él dice es que no les pues nosotros trabajamos para el estado y si es cierto es que a ver una cosa el derecho del enemigo no es para los que se acoplan a la norma jurídica que cumplen su rol y no se trata de amigos o enemigos sino más bien se trata de ciudadanos no o sea se trata de sujetos que cumplen su rol despreocúpense no el enemigo es que el sujeto que con su actuar causa un grave daño o un daño de alto impacto a la sociedad entonces si un servidor público hace eso con motivo de sus funciones vámonos vámonos por supuesto que es enemigo a nivel administrativo disciplinario a nivel administrativo disciplinario sí y no lo estoy diciendo sociológicamente lo estoy diciendo ya les dije cuáles son las normas y las reglas que están en la ley general ahora amigo desde el ámbito penal no es enemigo porque se le aplica el derecho del ciudadano porque ningún delito cometido por hechos de corrupción están en delincuencia organizada sabes mario cómo te los puedes jalar a delincuencia organizada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita lo que se conoce como lavado de dinero hay el resultado económico de una falta administrativa grave o de un delito cometido por hechos de corrupción los puedes investigar a través de redes por el lavado de dinero y ya los jalas a delincuencia organizada pero pues para eso necesitamos voluntad del estado no que eso es casi lo que menos detiene ok cuéntenos bueno cómo nació esta idea ya ya usted lo dijo pero cree que usted tiene mayores tiene mayores efectos el derecho del enemigo en el campo disciplinario más que en el criminal podría tener menores efectos claro claro como les digo miren así se va a poner tan sencillo en el ámbito penal de combate a la corrupción o sea delitos cometidos por hechos de corrupción el tratamiento procesal es garantista no medidas cautelares económicas las únicas que dos delitos que merecen la cautela de prisión preventiva oficiosa que pudiera ser un elemento de derecho penal del enemigo es enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones con los demás de puede ser la parte de tráfico de influencias cohecho peculado enriquecimiento ilícito todos esos se van por el ámbito garantistas medidas cautelares económicas y no podemos utilizar testigos protegidos bueno a menos de que esté en riesgo la vida como criterios de oportunidad o sea es muy raro que se utilice en la parte de los testigos protegidos que si se usan en delincuencia organizada entonces ninguno de los delitos cometidos por hechos de corrupción están en delincuencia organizada por lo tanto las técnicas especiales de investigación no se pueden aplicar intervención de comunicaciones entregas vigiladas cuentas bancarias financieras seguimiento de personas agentes infiltrados que es lo que está pidiendo la onu en combate a la corrupción pero en materia administrativa disciplinaria esos principios de delincuencia organizada los retoma fíjate por eso te digo no aquí si hay derecho del enemigo pero del ámbito penal en delincuencia organizada lo retoma el administrativo disciplinario y es lo que lo convierte en derecho administrativo disciplinaria no sea insisto siempre desde el ámbito jurídico no es que yo me lo haya inventado que yo haya descubierto el hilo negro o la panacea no 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 es lo que te está mostrando la norma jurídica ok entonces sí sí definitivamente es más fuerte es más en época fíjense lo que les voy a decir perdón que haga esta comparación pero en época del de los nazis el derecho administrativo era más fuerte que el derecho penal el derecho administrativo se ha ha estado en la historia verdad en la historia jurídica de la humanidad así lo decir como que es más fuerte incluso que el derecho penal no es que el hecho para él nos da miedo que porque las las sanciones de pena privativa de lina más imagínate en méxico duarte mario si de nueve años se va yo creo que en dos más va a estar como siete años de prisión su esposa está en inglaterra en buckingham junto con sus hijos y sus papás no gastando como que te diré 1500 dólares diarios así te lo digo va a salir ya le regresaron sus bienes tú crees cinco años por 800 millones de dólares más de dos lo haría es lo que no podemos permitir así creo que así es perfecto bueno le voy a hacer una pregunta en cuatro cuatro en una lo que pueda captar de la pregunta cómo sería cómo sería el procedimiento del servidor público que nos atiende los deberes que no atiende los deberes funcionales habitualmente le sería aplicable el derecho disciplinario del enemigo o del amigo del ciudadano es decir del común cómo podríamos identificar un servidor público enemigo cuáles serían sus características condiciones reglas beneficios medidas cautelares punibilidad técnica etcétera siguiendo la línea de jacobs se debería considerar al derecho disciplinario del enemigo como antigarantista se podría relativizar los derechos humanos de los servidores públicos no sería peligroso usted afirma que debe ser el derecho disciplinario la disciplina que deba declararle la guerra a los corruptos enemigos que alteran la estabilidad social en casos de peligrosidad teniendo en cuenta esto usted cree que el derecho disciplinario como el penal deba proteger bienes jurídicos como afirma como afirma el profesor jaco la lesión de la norma o sea la confirmación de su vigencia si empiezo por último claro la confirmación de la vigencia de la norma eso es específicamente lo que jacobs es se refiere a la cuestión de la pena no las penas son eso las sanciones es eso o sea que el derecho existe entonces el derecho de iniciativo disciplinario por supuesto que existe antigarantista no no al contrario en miguel polain orts tú lo debes conocer mario que también es uno de los pupilos del profesor jacobs allá él es español a jambon miguel que lo quiero muchísimo gracias a él estoy en estos ares él y su papá sí miguel polain o navarrete también bueno pues por supuesto que miguel dice en su libro el derecho penal del enemigo en el estado de derecho él dice que el derecho penal del enemigo es mucho más garantista que un derecho penal del ciudadano quieres que tus derechos humanos quieres que los derechos humanos se observen pues entonces aplica el derecho penal del derecho penal del enemigo el tratamiento procesal cual cual debe ser a que si ese enemigo claro todo servidor público que infringe una norma te estoy hablando desde el ámbito administrativo disciplinario todo servidor público que infringe una norma debe ser considerado o es considerado por la norma como enemigo porque pues porque dependen las líneas de investigación que necesita la autoridad investigadora si la autoridad investigadora te dice que requiere una línea de investigación en donde necesite de un testigo protegido lo va a ser que es un elemento del derecho penal del enemigo del derecho administrativo disciplinario del enemigo que necesita otro tipo de testigos como denunciantes anónimos pues lo va a ser todo depende del caso en concreto y todo depende de las líneas de investigación que lleve a cabo la autoridad investigadora sin embargo todo eso está en la ley nadie se lo está inventando y no solamente está en la ley está en la constitución y está en la convencionalidad si usted piensa que el derecho administrativo disciplinario del enemigo viola derechos humanos está equivocado y si usted piensa que tiene que hacer la comparativa del principio pro persona con la convención americana de derechos humanos está equivocado porque si si se relativizan sus derechos pero esta relativización de derechos que además no puede ir más allá de la suspensión o restricción que marca el propio 27 párrafo segundo de la convención americana de derechos humanos y en méxico el 29 párrafo segundo de la constitución política bueno pues entonces no el artículo 30 de la convención americana de derechos humanos permite la restricción al ejercicio de los derechos así es entonces usted lo que debe hacer en materia de combate a la corrupción y sobre todo en materia administrativa disciplinaria es irse a la convención de las naciones unidas contra la corrupción a la convención interamericana contra la corrupción a la convención para servidores públicos de cohecho por el delito de cohecho perdón ONU OCDE y OEA así a no ONU OEA y OCDE entonces tranquilos no no violenta nada claro ustedes piensan que cuando hablamos del derecho penal del enemigo ya no tiene derecho a una defensa no el propio miguelo dice tiene derecho al debido proceso tiene derecho a una defensa claro que determinados derechos se le tienen que relativizar porque pues porque son necesarios para la sociedad si usted piensa que un servidor público corrupto no se le debe intervenir comunicaciones o ya pues espéreme tantito pues que no sabe el nivel de corrupción que hay en méxico usted considera que no se debe utilizar un testigo protegido pues no o sea insisto todo eso está en la constitución y en materia internacional además perfecto ya para ir terminando cuéntenos un poco de su reciente libro publicado tópicos jurídicos de combate a la corrupción que propone aquí y qué relación tendría con un derecho disciplinario del enemigo ay si es de que yo bien contenta por ese libro además le doy las gracias a mi editor flores editor y distribuidor que es un tipazo de verdad un tipo nada no para qué les digo serio un tipo no 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 súper recto el señor bueno a ver por qué tópicos porque el combate a la corrupción no es de una sola materia el combate a la corrupción es multidisciplinaria en donde tiene que estar en comunicación varias ramas jurídicas la materia penal con los delitos cometidos por hechos de corrupción la materia penal en materia en delincuencia organizada la materia penal restrictiva en delincuencia organizada la materia administrativa disciplinaria como es este derecho administrativo disciplinario la materia administrativa como es el bloqueo de cuentas bancarias por la unidad de inteligencia financiera la materia civil como es la extinción de dominio que también restringe mucho derechos humanos no y la materia internacional entonces seis planos que se tocan en ese libro para el combate a la corrupción que tiene que ver y que además son seis planos que están relacionados entre sí lo que en otro de mis libros ya se los iré presumiendo ya casi lo termino es el relativismo punitivo es decir un acto de corrupción se puede sancionar desde diversos ámbitos no sin violentar insisto en principio no en vicinidad desde todos los ámbitos de los seis ámbitos que yo ya les dije no entonces bajo esa perspectiva que tiene que ver con el derecho administrativo disciplinario que además hay un apartado específico sobre ese derecho administrativo disciplinario del enemigo en donde estoy explicando verdad lo más puntual que pude se los prometo los lo más puntual que pude de cuáles son los principios de derecho penal del enemigo en materia de delincuencia organizada verdad que retoma el derecho administrativo disciplinario que son reglas o principios que se encuentran en la propia constitución hasta reglas que se encuentran en la norma secundaria y que retoma el derecho administrativo disciplinario entonces eso tiene que ver mario prometo que te voy a mandar unos a colombia nada más no sea ahorita con lo de la pandemia cómo está en la parte de de las estafetas y todo ese show pero tú dame un domicilio y te mando que te gustó unos 10 quieres unos 10 ya los vas distribuyendo perfecto perfecto ahí tengo también con esta pandemia que no podemos ni salir oye aquí tengo el de gandara lo admiro muchísimo especialista en administrativo disciplinario hace rato estaba yo platicando con él porque tenía unas dudas y luego amigo por favor quítame de estas dudas estoy en lo correcto y ya más o menos estuvimos ahí platicando algunas cosas que por cierto el viernes por mis redes sociales vamos a discutir mario ya lo comento estaré ahí estaré ahí bueno y recientemente publicamos un texto en la editorial ibáñez en lo que tiene que ver sobre la responsabilidad disciplinaria de los particulares antes de hacer la última pregunta quisiera digamos una pregunta que no nos propone sebastián feteco otra vez y que digamos quería saber su respuesta sobre este ámbito de responsabilidades y penera de particulares porque la vez pasada estuvimos hablando sobre la responsabilidad disciplinaria de las personas jurídicas en méxico con el profesor gandara y pues muy importante que también se trate en este punto en este en el día de hoy entonces nos pregunta en colombia se busca la se se busca la responsabilidad disciplinaria de particulares puede decirse que de tal medida a pesar de resultar necesaria y algunos eventos inconstitucional es legítima por el derecho del enemigo nos pregunta sebastián sí bueno por supuesto que es legítima es legítima desde la perspectiva de las técnicas para investigar o sea desde ahí sí pero si tú me hablas desde la perspectiva de la dogmática no porque en méxico como como ustedes también lo tienen en méxico también tenemos responsabilidad penal de las personas morales no y lo tenemos en el 421 pero fíjate cuál es la diferencia y lo voy a decir con el derecho administrativo disciplinario en el 421 te dice a ver si las empresas tienen un compliance entonces este no van a tener responsabilidad penal pero si no tienen compliance son responsables penalmente imagínate pero no tenemos la dogmática porque si tú lo analizas desde el punto de vista dogmático pues dentro de los elementos objetivos del tipo penal está la conducta no y la conducta tiene un elemento de voluntad el querer hacer el dejar de hacer o el dejar pasar no que es la acción la omisión o la comisión por omisión hay grandes rasgos explicado entonces desde el ámbito penal sería imposible sancionar una persona moral porque no cuenta con ese elemento dogmático desde desde el punto de vista objetivo de la tipicidad ahora en el ámbito administrativo disciplinario que además gandara ya lo explicó muy muy bien se da en el sentido de determinar el nivel de la sanción si no tienes código de ética si no tienes específicamente un compliance bueno pues entonces la sanción se aumentará para las personas pero yo le veo el mismo problema que en materia penal porque como tenemos tipos cerrados verdad que están compuestos por elementos objetivos y conducta como van a demostrar las autoridades investigadoras el elemento volitivo no entonces creo que o se debe trabajar en una dogmática eso es lo que falta con respecto a las personas morales y no creo que funcione esa parte eh insisto desde el ámbito dogmático creo que no sea como les vas a casar que es un medio comisivo la persona moral como lo decía el doctor el maestro Sergio Rodríguez Prieto esto completamente de acuerdo es el medio comisivo para la comisión de las faltas administrativas ah bueno que sanción administrativa como dice gandara de acuerdo estoy de acuerdo con ellos pero así como que los sanciones desde una perspectiva este dogmática en materia administrativa disciplinaria y penal no 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 eso no puede ser son pues cuestiones que se inventan y que crees mario que estuve específicamente en uno de esos de esos foros y casi casi yo creo que han de haber dicho para qué le invitas porque les dije es que los compliance son la verdad verdaderos negociazos mete que una persona tiene responsabilidad por esto y quítale la responsabilidad véndeles el compliance y además que lo dan carísimo que no es que es que yo esté a favor del compliance sí sí estoy a favor si ayuda como no claro que ayuda pero tampoco lo puedes meter como un elemento en el cual sea o vice para acreditaron una responsabilidad penal no no inventen no pues están carísimos esos compliance imagínate son un verdadero negocio muy consecuente de la respuesta doctora y sensata y sobre todo me gusta mucho porque mucho coincidencialmente muchos de los defensores y discípulos de jacobs defienden la dogmática de responsabilidad penal en personas jurídicas y luego y con hombres propios carlos gómez jara fernando bernardo feijo sánchez de españa tienen digamos hasta digamos bufetes especializados en esos temas y proponen la responsabilidad penal en persona jurídica pues por último quisiera preguntarle ya como siempre hago esta pregunta a todos los conferencistas que bibliografía nos recomendaría para tratar este tema de la simbiosis entre derecho penal del enemigo con derecho disciplinario del enemigo a quién o qué habría que leer para estructurarse en este tema a ver no me quiero ver presumida mario pero yo no leí yo no conozco a nadie que haya escrito sobre el tema o sea sobre la simbiosis que dices más que yo yo no conozco a nadie que haya escrito sobre el tema no lo sé no sé si ustedes quieren leer sobre la simbiosis del derecho penal con el derecho administrativo disciplinario leanme cuáles libros a bueno pues derecho derecho penal del combate a la corrupción derecho penal y derecho administrativo disciplinario del enemigo ese libro el segundo tópicos jurídicos de combate a la corrupción y el tercero el que va a salir yo les aviso yo creo que ya en un mes a más tardar este del relativismo punitivo del enemigo esos tres ahora si quieren leer de derecho administrativo perdón de derecho penal del enemigo claro no se pueden perder los libros de jacobs de miguel polaino orts de cancio meliá por ejemplo de eduardo astrein no entonces yo tengo ahí un libro también de delincuencia organizada pero ya no lean más mío si no lean a todos ellos que creo que son de los principales en derecho penal del enemigo no tenemos también un jurista muy bueno sabes quién hay un colombiano jon caro también no sé si lo conozcas él es peruano jon caro cierto perdón él es peruano jon caro que también es buenísimo en en esta parte del derecho penal del enemigo además también creo que fue uno de los alumnos predilectos del profesor jacobs es peruano jon caro sabes quién no pero es roxiniano mi querido amigo pero él le sabe mucho al derecho penal este jon su luaga que él es colombiano mi querido amigo aquí en colombia tenemos alumnos jacobsianos directos tenemos poco bueno tenemos a uno que fue fiscal de guardo montalegre más o menos pero alumno directo discípulo directo del bond fue jose fernando perdomo que fue vicefiscal que duró 10 años estudiando el bond si sobre la posición de garantía tiene un libro y otros libros sobre las competencias en virtud institucional los roles no 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 lo había escuchado pero lo voy a investigar también para para leer sus trabajos y todo el show entonces bueno pues bueno muchas gracias por la conferencia doctora lisbeth pero contar con usted más adelante quedamos pendiente con la libro espero leerlo su libro cualquiera de los libros que nos envíe sí y pues muchas gracias por todo nombre gracias a ti mario y bueno pues un beso a toda colombia a toda la gente de colombia de verdad que siempre lo hemos dicho el magistrado gándara y tu servidora que los colombianos saben muchísimo de derecho administrativo disciplinario tienen grandes investigaciones grandes avances en materia administrativa disciplinaria lo que nosotros queremos también mario si tú me lo permites es que también ustedes como colombianos se den cuenta que en méxico también estamos haciendo investigación y que en méxico también estamos este aplicando la norma jurídica criticando proponiendo etcétera pues para efecto de como en estos foros tener el nivel académico de de estar con ustedes de aquí en méxico igual estamos semana con semana con el derecho administrativo disciplinario man y bueno pues también este darle muchos saludos a mi gente de méxico que siempre me anda siguiendo tengo mi como dice levi mis padibots tus seguidores mis seguidores que son mis padibots fanaticada la fanaticada mi fanaticada ándale no solamente méxico de ecuador de perú de venezuela de colombia que los adoro infinitamente si me falta algún país discúlpenme propuso de repente también el cerebro no me alcanza pero bueno mario tus órdenes siempre muchísimas gracias bonito un abrazo bye